Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Están atrás y son de atrás Vienen detrás, piensan detrás Están detrás de su armadura militar Nos ven luchar, nos ven amar Nos ven reír, nos ven jurar Y están detrás de su armadura militar Nos tienen miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Porque no tenemos miedo ¡Que viva Nicaragua libre! ¡Que viva! Fortalecimiento de la ciudadanía como base y principio de la democracia De la cual el ciudadano no debe ser solo partícipe y beneficiario Sigo el constructor y aquí quise de ella Traidores, que andan de rodillas por dinero Venden patrias, miles traicioneros Sacallos randeros del gran invasor Traidores, porque al pueblo siempre lo engañaron Lo humillaron y discriminaron Y lo asesinaron en calles y prisiones Y lo son, porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial de las armas Pisándole el alma a nuestra nación Y son, vende patrias, miles traicioneros ¿Que vende? ¿Se me olvidó? ¡Son traidores! ¡Traidores! Traidores